Así que ya sabes, cuando tú llegues allá, Mayran, ya te vi allá en el programa, ¿dónde está mi muestra de torta de cambur? Para que la prueben y compren esa torta exquisita y que va a estar acá. Así es, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué técnicas nos vas a enseñar, Mayran? Hoy les traje unos coquets súper sencillos para que los decoren, los que no puedan ir, bueno, los decoren en su casa, y es muy sencillo. Vamos a comenzar con uno práctico. Voy a pegar un momentito para acá. Vamos a colocarle cualquier crema que tengamos en casa, puede ser de chocolate, yo te conseguí Arequipe, que es más factible, y con la ayuda de un cuchillo o una espátula vamos a cubrir la parte de arriba del cupcake. Esto es para que se adhiera el fondant mucho más rápido. Dijiste que nos ibas a decir la receta de los cupcakes básicos, ¿no? Le traje una receta para que la preparen en la casa, muy sencilla, y lo bueno es que puedes sustituir la leche que no se consigue, por refresco, por jugos, ahí está la receta. Si la puedes decir, por favor. Ok, por acá tenemos media taza de mantequilla, media taza de azúcar, vainilla al gusto, dos huevos, media taza de leche líquida, o puede ser jugo de naranja, como tú prefieras. Exacto. Dos tazas de harina de trigo, y una cucharadita de polvo para hornear. Con esos simples ingredientes, puedes realizar unos deliciosos cupcakes desde la comodidad de tu hogar. Esa es muy buena, es muy económica, y la puedes realizar, y le va a quedar con esos ingredientes perfectos. Ay, Dios, por ahí estamos en vivo, y esta señora dejó su teléfono, este, con audio, yo me voy a robar por aquí, además me dejan la pauta cerrada allí, la tomita. Ok, luego que tenemos el coque hay cubierto con arequipe, cortamos una porción del fondant, con un cortador redondo, y lo cubrimos. Le vamos a hacer presión, para que quede exactamente perfecto, y quede así como redondeado. Cubriendo todo el coque. Le damos este movimiento, y así queda mucho más bonito. Ok. Esta decoración es muy sencilla, vamos a utilizar, una esteca, puede ser también un palillo, para darle la forma acolchada al coque. Esta técnica, acaba de destacar que la pueden utilizar, en galletas, en coque, y también en tortas. Es muy sencilla. Simplemente trazamos líneas horizontales, con la esteca, de esta forma, haciendo presión, de esta manera, y posteriormente, lo hacemos así. Es muy bonita técnica, y muy sencilla. En cada incisión, que tiene el corte, podemos colocar, estas prácticas de colores, que las conseguimos en muchas partes, en todo el centro del corte del coque. Y va a quedar como acolchadito. Acolchadito, como un sofá, como así. De esta manera, en cada incisión se coloca, y queda muy bonito. Como les dije, es muy sencilla, todos podemos realizarlos en casa, y tenemos un ocoque hermoso. De esta forma, posteriormente, con la ayuda de un palillo, en cada incisión, se hace como un hundimiento, para darle más efecto acolchado. de esta forma. Alrededor de las pelotitas. Usted sabe como el hundimiento, de la perlita. De esta forma. Este es muy sencillo. También tenemos, estos polvos sueltos, que podemos colocarle, para darle más efecto de decoración. Ok. También alrededor. Vamos a obsequiar, aunque sea dos coqueos. Sí, y en la cajita de galletas, que traje, y unos cortadores. No, yo me quedo con los coques, porque yo soy la cumpleñera, como me encantan los de camuro, vamos a obsequiar las galletas, señores. 04-24-894-5034, es el número de contacto, de Mayrangel, en las redes sociales, Mayrangel Mata, Yanis. Yanis. Yanis, así la consigues, tanto en Facebook, como en el Instagram, Mayrangel Mata. Así que, si quieres, tienes chance todavía, para pedir, aunque va a estar full al primero, estos fin de semana, 13 y 14, puedes hallar de repente, si quieres hacer un regalo especial, te llegas a Castillos de Sueño, al Hotel Castillo de Sueño, adquieres uno de esos coqueos, delicioso, y pues se lo obsequias a la persona, amigo, amiga, pareja, que tú desees. Vámonos a la pausa comercial, inmediatamente regresamos acá, en el ISO Ideas Creativas. Bueno señores, ya estamos de vuelta, el número de contacto de Mayrangel, Mayrangel Mata, Yanis, es el 0424-894-5034, si tú quieres regalar algo especial, y diferente, y delicioso, súper dulce, ese día del amor y la amistad, ya sabes que tienes que contactar a esta señora, 0424-894-5030. Las personas que están llamando, no podemos atenderla, porque nuestro programa es totalmente en vivo, déjenos un mensajito de texto, y así participa. Ok, continuamos. ¿Cuál es el siguiente? Ese está hermosísimo. Quiero muestras aquí, vamos a ver si me hacen la tomita cerrada, que yo sé, ahí está, miren qué lindo, totalmente acolchadito. Acolchado, con las punticas, esas perlitas, de cualquier color, y ese efecto que se ve así brillantico, es con el polvo perlado, le colocan unos toques con un pincel, y queda muy hermoso. Perfecto. Ok, ahora vamos a hacer este, que está muy lindo también, y muy sencillo. ¿Qué vamos a necesitar para este? Un coquet. Un coquet, por supuesto. Un cortador en forma de corazón, lo pueden hacer con cualquier forma que tengan, pero como vamos por el día del amor, utilizamos corazón. Un cuchillo, para cortar el borde del coquet, con mucho cuidado, retiramos la tapita, hasta que quede así gordita. Muy bien. Y posteriormente, esta tapita, la vamos a poner a un lado, y con el cortador en forma de corazón, en el centro, vamos a retirar la forma. de esta manera. No va a quedar este lindo corazón, es que así, que vamos a utilizar ahorita, posteriormente. A este coquet, le vamos a colocar igualar equipe, y en la parte que quedó, vamos a cubrirlo todo. A diferencia, que en el centro, le vamos a colocar un poquito más, para que quede así como abultadito. en todo el centro, que es la parte donde va a ir, la imagen que cortamos. De esta manera. Que quede bien ahorita. No seamos difíciles con la equipe, ni con la crema. Los degustadores lo van a agradecer. Ok. Posteriormente, la tapa que cortamos, la vamos a colocar encima, de esta manera, y con la ayuda, de estas escarcitas comestibles, tenemos morada, rosada, en todos los colores, vamos a rellenar esa parte. Vamos a utilizarla roja, por motivo del amor. Vamos a utilizar también un pincel, para no hacer regueros. Y vamos a rellenar, esa imagen, que decidimos colocarle, a nuestro coquet. Con bastante, escarza comestible. De esta manera. Como les dije, son muy sencillos, y muy bonitos. Queda de esta forma. Muy bien el corazón. Lo pueden hacer también, vamos a tomar topo cake, para mostrarles, que pueden tener variedad, si no tienen escarza, muchas veces tenemos, unas peloticas de carnaval, igual colocamos el corazón en el centro, retiramos, ok, rellenamos rápidamente, en el centro, que quede más abultadito, como les dije. Y esta vez, lo vamos a rellenar, con, esta lluvia de carnaval, muy económica, y es muy colorida, para los niños, esta le va a encantar. Ay, que linda. Como les dije, es muy sencillo, no deben tener, mucha práctica, y lo pueden hacer en casa. Ok, voy a repetir por acá, Mayrangel, para las personas que, sintonizaron un poquito tarde, la receta, para los cupcakes, necesitas media taza de mantequilla, media taza de azúcar, vainilla al gusto, dos huevos, media taza de leche líquida, o si quieres, combinarla con un juguito de naranja, o cualquier otra esencia, dos tazas de harina de trigo, y una cucharadita de polvo, para hornear. El número de contacto de Mayrangel, 0424-894-5030, que estamos obsequiando el día de hoy, estas deliciosas galletas, y los cortadores. Ah, y los cortadores también. Viene tomando cargadísima el día de hoy. Bueno, muy propicio los cortadores, porque son de corazón, te estamos dando hoy la receta, estás viendo el paso a paso, de los que tienes aquí para decorar, que no es nada más, me gustó mucho ese detalle de... De la escarcha, es muy bonito. Sí, de la escarcha, que es comestible, por si acaso, para las personas que están allí. Nos vamos a la otra pausa, para que nos regales los otros detalles, en el siguiente corte. Vámonos a la pausa comercial, les voy a dar chance de escribir bastante, durante esta pausa, 0424-894-5030, vamos a la pausa, ya regresamos acá en Eviso, Ideas Creativas, hoy o por cierto, de cumpleaños, miércoles 10 de febrero. Y señores, y hoy Eviso Ideas Creativas, te presenta el arte, el talento artístico, de Mayrangel Mata Llanes, la puedes estar viendo, todas sus creaciones espectaculares, este sábado y domingo, 13 y 14 de febrero, celebrando por supuesto, los días del amor y la amistad, en el Hotel Castillo de Sueño, está el número uno, ella te dará la bienvenida, al primer Expo Sueños de Amor, 0424-894-5034, ay quiero agradecer por aquí, me acaban de traer un detalle delicioso, Andrea, gracias Andrea Llinas, por ese detalle, si estoy full regalada, gracias, vamos a ver este detalle, que nos tiene, esta decoración, también todas muy sencillas, con corazones, por eso le enseñamos, el cortador en forma de corazón, para que la realicen en su hogar, y te etiqueten, y te etiqueten, si suben la foto, de lo que realicen, bueno muy sencillo, un poquito de fondant, para colocarlo encima, del cupcake, vamos a ver si me hacen, la tomita cerrada por ahí, por favor, tengo un poco de fondant, para decorar el cupcake, vamos a colocar, este truquito, para que quede el corazón, bien acolchadito, vamos a colocar, un pedacito de bolsa, de esas de, ciclos que venden, y vamos a hacer presión, para cortar el corazón, o la forma que deseen, y vieron que queda, como abultadito, el cupcake, muy bien, con la ayuda de una esteca, lo vamos a despegar, y queda mucho más acolchado, que lo de normal, este lo vamos a colocar, encima del cupcake, ahora nos bajar a los deditos, primero le vamos a hacer la tapa, estiramos con la ayuda de rodillo, nuestro fondant, y cortamos con el cortador redondo, procuramos de que el cortador, sea un poquito más grande, que el cupcake, como pueden notar aquí, para que les cubra perfectamente, y no le quede más pequeño, y no se vea el borde del cupcake, vamos a hacer presión, como les enseñé hace ratito, de esta manera, para cubrirlo completamente, y con ayuda de un pincel, o de un palillo, le vamos a hacer un movimiento, alrededor, al cupcake, para darle, un poquito más de vistosidad, de esta forma, es muy sencillo, lo podemos realizar todo en casa, en el centro, vamos a colocar el corazón que cortamos, y le vamos a darle un toque, saben el corazón de cupcake, que cortamos hace ratito, bueno, eso no lo vamos a desperdiciar, le vamos a colocar, un poquito de arequipe, de esta manera, encima, y le vamos a colocar, un poquito de las escasas comestibles, que la consiguen en todas las tiendas reposterías, ustedes dicen escasas comestibles, y ahí se la van a entregar, vienen en todos los colores, y de esta manera, con otro poquito de arequipe, todas las pedas comestibles, lo colocamos encima, mirar que bonito le queda, su cupcake decorado, de esta manera, guau, que hermoso, yo estaba calladita, y agarrando datos, porque yo voy a hacer mis cupcakes, este fin de semana, para regalárselo, por allá a mi esposo, y a mi hijo, 0424-894-5034, deliciosos cupcakes, hoy, están escribiendo mucho, este es un detalle también, que quiero saber de este, estas sasticas, las venden también, en la tienda de repostería, pero son un poquito costosas, bastante, son muy hermosas, pero bueno, como son, estas las podemos hacer, el esfuerzo de comprarlas, o si no, compramos, estas hermosas blondas, que también venden, y son muy, estas son muy económicas, de este tamaño, el pequeño, y lo que vamos a hacer, es como ayuda de una tijera, cortar todo, alrededor, del diseño, con mucho cuidado, es muy sencillo, para decorar el cupcake, ahora, un cupcake, y lo medimos, con nuestra blonda, alrededor, hacemos un corte, y con ayuda de silicón, o de una grapadora, yo utilizaré grapas, me parece más seguro, vamos a unirlo acá, de esta forma, y simplemente, colocamos nuestro cocktail decorado, en esta cestica, artesanal, que realizamos en casa, mira que linda queda, que espectacular, mira Juan, hermosa, muy sencillo, muy económico, con una blonda, pueden sacar dos, y quedan hermosos, y salen dos de ese tamaño, mira que la diferencia, es muy hermoso, muy delicado, vamos a ver por acá, el ganador, o ganadora, Milexis Obregón, nos escribió, desde el costo, Milexi, este, pues, allí ya sabes, eres la ganadora, de estas galletas, nos escribió, desde el costo, así que que bueno, mañana, tienes que venirte por acá, te lo entregamos personalmente, aquí en cámara, si deseas, si no, te tomamos la foto, y captamos a esta repostera, que está dando mucho de que hablar, y que tiene acaparado, todas las tiendas de repostería, aquí en el estado de Monaga, con esas bellas flores, nos vamos agradecida, por ese detallazo, agradecida, me encanta, este, yo me voy comiéndome este, porque fue lo único que no decoró, miren, fue que a mí me encanta así, ya saben, si te lo perdiste repetición, a las dos de la tarde, mañana tendremos, en nuestro jueves de entrevista, a dos invitados, mañana tendremos, a Luisa Lozada, de Creaciones Més Chiquitas, y al reconocido fotógrafo Edwin White, fotógrafo internacional, por allá, ya van a saber más de qué traen estos chicos, estos proyectos, estos emprendedores exitosos, acá en nuestro estado de Monaga, que dejan nuestro estado, bien en alto, en otros países, así nos despedimos, chau chau, hasta mañana, gracias. Chau chau. Chau.